Cuéntame que ha pasado la niña. Pues que estoy a Little Angry, de Archaeological Museum. Ya, why? Porque nos han cobrado 8.50, porque han decidido que no nos valía nuestra tarjeta de estudiantes. Entonces José ha tenido que enseñar su Euro 26, que yo no tengo. Y al enseñarle el Euro 26, el DNI, la tía es tan tonta que le ha dicho No, el DNI no vale, con el DNI no te hacemos descuento. Hasta que se han enterado. Nos han cobrado 3.50 por un lado y 5 por otro por entrar a un museo en el que hay 3 ventiladores. No, aire acondicionado. Y nosotros pensábamos que iba a merecer la pena. Y 4 piedras, de las cuales 3 son cabezas de animales que ni siquiera ellos saben que animal son. Porque además dice posibles animales. Y luego mujeres sí, mujeres gordas. A ver, es que a nosotros pensábamos que iba a estar bien, ¿a que sí, Mari? En la guía, ¿qué decía? Que estaba bien. Que estaba bien. Sí. Pues es una mierda con todas las letras. Básicamente. De la M a la A. Mierda. 8 pavos, un Euro por piedra. Ni más ni menos. No te digo más. Bueno. No te digo más. Bendspeed. Ni así más, que no nadie la acondicionó. Mira. Bueno. Mira. Tienes...